Diferentes lugares de la ciudad han recibido atención en las instalaciones de las redes eléctricas, las cuales en algunos tramos fueron sustituidas al ser afectadas por las condiciones meteorológicas e incluso por el contacto y obstrucción de ramas de árboles. En este sentido, la poda ha sido una de las acciones implementadas por los linieros de la empresa eléctrica para evitar daños mayores que desencadenan en interrupciones al servicio eléctrico y molestias a la población. Este particular macizo ha crecido por más de 20 años en la esquina de calle 26A y 55 en Pueblo Nuevo. Su frondosidad proporciona sombra, mas hoy ya obstruye el tránsito y abarca un amplio espacio aéreo. Está dentro de las líneas eléctricas, dentro de las líneas eléctricas que eso afecta a varios consumidores. Entonces hay que realizar la poda para que no tengan una mayor afectación de cable partido, algún equipo dañado, algo así, ¿no? Y que alguna ventolera que nos pueda dañar los cables. Y eso nos evita parte de las interrupciones que cada día tenemos nosotros en el sistema por causa de los árboles metidos dentro de las líneas eléctricas. En otras ocasiones este árbol ha recibido una poda similar. Algunos vecinos han planteado se ejecute un talado más profundo o total. Cuando se trata de ramas en las líneas eléctricas o telefónicas, Etexa y la empresa eléctrica toman partido. Para trabajos más complejos, otros factores se deben implicar. Si está dentro de los cables, eso se comunica con el departamento técnico de nosotros. Ahí hay un personal que viene, evalúa la situación del problema. Si se necesita, por ejemplo, la presencia de comunales, la presencia de la forestal, ellos lo evalúan. Y en dependencia de riesgos que puede cometer eso, entonces se manda el personal para ese tipo de trabajo. Ese tipo de plantación no se siembra debajo de las líneas de nosotros. Que eso es lo que nos está causando mayor daño cada vez que viene una temporada ciclónica. Ahora en este tiempo de lluvia hace aire, mucha gente es afectada, entonces la gente no entiende eso. La gente no se fue a la corriente, se fue a la corriente. A lo mejor quitamos a la corriente aquí, pero a dos cuadras para arriba está afectado, pero no saben el porqué. Entonces ahora no ven aquí a decir, ah, es la más alta la que está provocando la causa a la afectación de la corriente. El patrimonio forestal se ha expandido en las zonas urbanas, lo cual es bien favorable cuando sea sembrado el árbol indicado en el lugar adecuado. De lo contrario ocurren estas molestias que cada dos o tres meses se solucionan de un modo leve. Hasta tanto las ramas vuelvan a crecer, se entremezclen en el tendido eléctrico, los linieros a golpes de machete realicen el trabajo del arbolado. Una solución periférica que resuelve en determinado momento. Jerry Ramírez, Isla Visión.